Siento, siente tus pasos Siento, siente tus pasos Las chiquitas son bonitas, son bonitas, bailan bien Por lo duro se remanda, mi familia pasa bien Las chiquitas son bonitas, son bonitas, bailan bien Por lo duro se remanda, mi familia pasa bien Escucha un señal, la ausencia de guaguando Escucha un señal, la ausencia de guaguando Olvídame, deja tiempo Mi corazón, no aguantaba Olvídame, deja tiempo Mi corazón, no aguantaba Siento, siento en tus pasos Siento, siento en tu voz Siento, siento en tus pasos Siento, siento en tu voz Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por un muro se desmaga Y para mí no pasa bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por un muro se desmaga Y para mí no pasa bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por un muro se desmaga Y para mí no pasa bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por un muro se desmaga Y para mí no pasa bien Olvídame y déjame en paz, mi corazón me aguantaba. Mi corazón me aguantaba, olvídame y déjame en paz, mi corazón me aguantaba.